Gracias Cristo Estos vienen dispuestos a alabar al Señor hermanos Con todo hermanos, con todo el corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón ¿Cuánto se mueve en este canto hermanos? Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salvos te alabaré 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 Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con llanos te alabaré Yo te amo Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tú, pues tú, yo no soy el Señor y tu nombre digno de alabar Haz mi corazón, purizando de ti, yo te adoro con todo mi corazón Y a su nombre, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Hoy decimos fuerte Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y a su nombre Vamos a cambiar de velocidad de las palmas Vamos a hacer así Cristo no está muerto Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo La tengo, la tengo la ausión, la ausión está sobre mí Gloria, es porque la tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tengo, la unción, la unción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Hay un hueso que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para vida eterna Vamos, un grito de júbilo Hay un hueso que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para vida eterna Mi Señor Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza hija de Sion Dos sacre Porque el reina El vive El vive El vive El reina El vive El reina Danza hija de Sion Danza tu creador Danza hija de Sion Danza hija de Sion Púchate